Imagínense tener el PvP del 1.20, el mismo KB, poco retroceso, mismas dinámicas Pero combinado con el PvP del 1.8, frenético, clics a full, poder spamear cuantas veces quieras Ese hermoso jitterclick Pues bueno, hoy descubrí el servidor que tiene esta perfecta combinación El servidor es Necrocraft y aparte de tener esta modalidad También le estará regalando rango VIP a las personas que estén entrando ahora mismo Y sí, a todos Importante, full importante La gente que se meta al servidor de Necrocraft tiene que venir aquí, a esta parte Bueno, los espero para recibirlo juntos todos VIP gratis, wey, VIP gratis Ah, ya funciona el VIP gratis, wey, rango VIP 7 días gratis Let's go Y no solo eso, sino que también intenté tener un buen KDR O sea, un radio por muerte o kill Demasiado bueno Alguien me ayuda poniendo... ¿Cómo pongo el cielo, wey? Hola Ah, pero esperen Los PVPs era combinación de la 1.20 y de la 1.... Pero, tenemos PVP de la 1.8 pero en versiones de la 1.9 Te has unido a la cola del duelo Ah, miren, ya me metí Ah, no me gusta este mapa Este mapa está muy reducido 1.20, gente Ah, y tenía de noche Ya decía yo ¡A la ver... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No entiendo nada, wey No entiendo... No sé si es mi internet, su conexión O qué pedo Pero algo falló Y aquí ya me acordé quién gana El que se haya comido la manzana después La de noche Y aquí al parecer Uno de los dos se la comió después Y fui yo Así que tendría que ganar ¿Cuántos tengo? Asesinato a 77 muertes 2.29 O sea, tengo buen KDR Tengo el KDR de 2.4 Algo así No sé muy bien Vamos a probar uno por uno Ya probamos básico Ahora vamos a místico Literal Gana el que coma después la manzana Primero tenemos que ver como que los hits Este kit no está bueno, eh ¿Se habrá comido la pot? No, ¿verdad? Ya, me comí la pot Bueno, la manzana Y ahora la pot Sí, es cierto, wey ¿Quién es Kirico, wey? ¿Quién es Kirico? Yo creo que sí Ya, ahora sí, mamó ¿Por qué? Porque él comió exactamente La manzana después ¿Qué pedo? Duelito de Atenea A ver qué pedillo Es que en las de noche dependes de eso Miren, aquí está Cupidito Cupidito, mi amor Creo que sí se quedó Se pelearon por una morra ¿Te imaginas que termine saliendo con la chica? A la verga ¡Ay, wey! Gracias por ese mal tino que tienes, mi amor ¡Wey, what do! Bueno, Cupido ¿Puedes parar de violarme, Cupido? Siento que dejo de correr ¿Soy el único que siente que deja de correr? ¡Amigos! ¡Mamó, Cupido! Es eso El que se come la manzana al último Es el que gana Es trampa Vamos a ver ¿Cuántas kills me hago? ¿Por cuántas muertes? O sea, me explico A la verga ¿Un dream, bro? Por cuestión de segundos Es que What the fuck Con esos hits, wey Ah, miren Ahí los hits que yo le doy Así el combo que yo le doy Es el mismo combo que yo veo de su parte A ver, creo que sí le puedo ganar, eh La cosa es que Esperemos a que se le acabe La regeneración ¿Qué cuánto queda? Ah, 7 segundos 6 segundos 5 segundos Ah, él ya no tiene Él ya no tiene Él ya no tiene Tengo unos cuantos hits de ventaja Y mamó No, no tiene sentido esto, wey Bueno, esto va de lo mismo Ah, todo pendejo Bueno, le remonto Le remonto, papá 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 Pero a ver, espérenme Ya me hice un duel en cada modalidad Y voy ganando, eh O sea, voy ganando creo que todas Igual la primera no la gané Pues porque no me acordaba De que el PvP era así A ver, vamos a meternos a one shot Pero a apostar mil A ver, ¿alguien tendrá mil para apostar? ¿Alguien apostó mil? ¿Quién fue? O sea, literal es un hit No veo a nadie Ah, ya lo vi Amigos, necesito un texture pack ¿Alguien sabe cómo me puedo poner un texture pack? Es importante que me ponga un texture pack ¡No mames! ¡Me ganó! O le gané Bueno, amigos, métanse al gratis Tengo nubes, gente ¿Le gano o no, papi? ¿Cómo me la pelaste dos mil pesos gratis? Te prometo que te voy a ganar, métete Van a ver, gente Prepárense para la remontada Voy por esos mil que me quitó, wey Voy por esos mil que me quitó Se los dije, wey Un intento Un shot Literal, one shot Ya que de noche estás estoy Porque antes ni tiempo por el estudio Jaja Pero siempre recomiteaba tus twitters Porque soy fan desde que sos chico Gracias, estelita ¿Qué? ¿Me va a ganar el dream, hermano? Bueno, me voy a poner modo dream Wey Literal le dejo de pegar Y ya, wey Mamó el dreamcito A la verga Me la volteé a papá Me la volteé a papá No, wey Ni de pedo Me la volteé a papá Hasta luego, bro Hasta luego, bro Ese cabeza raro Es que es combinación del 1.20 con el 1.8 Es una combinación buena A mí me gusta A ver, vamos a ver al Goten Goten tiene tres muertes Bueno, tres asesinatos Dos muertes Y es que Ve, wey No se mueve Pero vean cómo Se ve que voltea la cámara después O sea, él parece que está volteando otra parte Por el pinche 170 meses Veanlo cómo se ve que no me está dando a mí ¡Ay, wey! Brinqué ¡Qué pendejo! Yo no creo ser el lager De Yair ¿Cómo se llama? Creo que sí, ¿no? Los hits que me mete son Ve y no se mueve ¡Auxilio! Güey, what the fuck Tiene muchísimo lag Voy a ver si llego a los 100 kills, güey 100 kills ¿Y cuántas muertes? Podría tener 3 de KDR Pero ya no tendría que morir O sea Ajá Matar a este, güey El chifruid, bro Que le caiga el chifruid Por favor, por favor Tres muertes Cero asesinatos ¡Coño, güey! No sé si esto va a empujar O sea, la caña va a empujar o no Ni sale la pinche caña Es que deja de currir esta madre ¡Y la caña! No, güey, está No te lo creo, güey No pude, chavales No pude, ni pedo Pero la caña no sirve, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido que la use Uy, mira, esa lavita fue hermosa, ¿eh? ¿Mamas o no mamas, papi? ¿Mamas o no mamas? ¡Ay, nice! Bueno, ya no tengo que perder Porque tengo 33 muertes Y quiero KDR de 3 Necesito ganar 14 veces ¿Podré ganar 14 veces? ¿Podré tener 3 de KDR? Lo averiguaremos Ah, es el Goten Ok, Goten Laguero Goten Laguero P Mi amor En esas no puedo jugar Porque contra el lag no se puede, güey Contra el fucking lag no se puede ¡A la verga, güey! No entendí nada de lo que pasó ahí Bueno, todavía tengo chance Porque si gano otras 14 Puedo tener todavía el 3 de KDR Porque está entre el 33 y el 34 el KDR, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes, chavales? Faltan 13 Oye, lo único que me cortaste Que si yo en la 1.16 estoy soñando Gente, de que hablan Ya no es mi primera vez He jugado muchas veces esta modalidad Bueno, esta versión De hecho, hoy subí video en mi canal De que sigo con ideas Vayan a ver el canal De que sigo con ideas, amigos Espero lo watchen Espero les entretenga, gente A ver, últimas 3 quilongas Y me hago un KDR de 3 Que el KDR de 3, para los que no sepan, es Morir una vez Y tú matar 3 personas Quiere decir que una muerte tuya Equivale a 3 personas O sea, quiere decir que vales Lo de 3 personas en el juego En persona, pues, va algo más O sea Se quitaba la armadura y todo, ¿eh? ¡Gol, gol, 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 gol ¡Me mata! ¡Me ganó! ¡No! A ver, 35 por 3 105 105 kills me tengo que hacer Gatita, golosa, dice L L ¡Coño, gente! Ahorita me las voy a hacer, güey Ya vas a perder, güey 20 segundos de regeneración Él tiene como 15 14 Se comió la manzana luego, luego, güey Nice Se están perdiendo la oportunidad De ganar una cuenta premium Ah, no 3 cuentas premium Un rango en el servidor Y aparte 10 mil dólares A mí me hacen falta 3 Mira, es el gatito, güey Hijo de su madre ¡A la ver! ¡No tiene sentido! Gatita, golosa, dice L L L L L Necesito 108 kills Me faltan 8 kills Otra vez me hacen falta 8, güey Güey, ni siquiera podía huir Era como que Esa mierda ni siquiera era buter Y ya perdí otra vez ¡Coño! Me faltan 7 kills todavía Es que todo es IQ O me meteré a otra Creo que este es el duel más rápido, ¿no? En donde puedo farmear más kills, ¿o no? ¿O cómo ven, chavales? Ay, güey, me sudó Yo pensé que me iba a matar Es que si ustedes me matan Tengo que yo ganar 3 kills Me vine tan fuerte que disparé hasta el techo Yo Que si yo no llegué tarde Nah, no se preocupen, amigos No pasa nada No han llegado tarde Estamos a mitad de grabación ¿Quieren salir en el video? Vayan a jugar en el servidor Vamos a hacer 1v1, papá 1v1 hasta que llegue a... Bueno, no hasta que llegue Pero cuando llegue a 111 kills Digamos que me siento... Me doy por bien servido Nice, güey A ver, para que vean Que el trabajo de tener 3 de KDR es difícil Ay, güey, este cabrón ¿En qué momento llegó? Papi ¡Uy! No me gusta que sean mapas tan cerrados No te da chance de hacer mucho Aquí está el vago, güey El que hace rato me quitó mi rachita Así que vago, papi ¡No! ¡Ve, güey! ¡No me deja huir! Hola, bro Hola, bro Hola, bro Hola, bro Adiós, bro Adiós, bro Adiós, bro Cabrón, los flechazos de los que se salvan Nice, güey Me faltan 5 ¿Puedo o no puedo, chat? El vago otra vez, cabrón Puto vago ¡Ay, güey! Lo sentí cerca Ahora estoy a 4 Me mato ¿Qué verga con ese hit? ¡Oh, what? Me hacen falta 3 kills Literal ya lo del KDR de 3 Flechazo Ya muerto, ¿no? El vago, güey Es alguien que me ha quitado las dos rachas anteriores, eh Mamaste, vago Nice Güey, esto es final de UHCO ¡Qué chingados! Ven, gatito De todas maneras O sea, puedo perder esta Puedo perder las que sea La cosa es llegar a los 3 de KDR ¡Mamaste, papi! Ahora, ¿quién es la que corre, mi amor? Ahora, ¿quién es el que corre? Le gané a gatita golosa ¡Sí! Y ahora llegué a 3 de KDR Ahora sí, ya estoy feliz, amigos Llegamos 117 entre 39 Para que me crean Se alcanza a ver Está en efecto espejo Pero se alcanza a ver, ¿no? No